Jamás Muy muy buen día, hoy les traigo un rico club sandwich a mi estilo Seguimos con la receta Hola, 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 muy buen día Hoy les traigo una recetita porque tengo antojo Y me voy a hacer un club sandwich A mi manera o como a mi me gusta Entonces los ingredientes Ayer comimos pollito rostizado Y sobró mucha pechuga Entonces me voy a hacer con pollito rostizado Jamón Una rebanada de queso Este es queso manchego Le pueden poner el queso que quieran Necesito tantita mantequilla que ya tengo aquí Son tres piezas de pan Del que ustedes tengan de caja Yo ahorita tengo este que es más chiquito Pero hay unas rebanadas grandes Que me salió un sandwich mucho más grande Necesitamos mayonesa, tocino y jamón Entonces vamos con la receta Vamos a la estufa, acompáñenme Bueno, ya tengo caliente aquí mi sarténcito Voy a echar el tortinito El tortinito suelta su propia grasita Lo vamos a dejar a que dore casi Ay, qué rico huele Busquen del que tiene más carnita Lo que queremos es que le dé sabor al sandwich Que se fría bien Voy a buscar unas pinzas Que no sé dónde las de quién Aquí ando buscando mis pinzas Más de uno Bueno, a ver entonces Como volvió esto Como volvió esto Que empiezas Lo que quiero es que no pierdes Acá hay unas chiquitas ¿Dónde está? Está bien Ya encontré una En el momento en que se está friendo esto Que está soltando su grasita, ¿verdad? Voy a echar a calentar también Ahí el pollito En un ladito Con la misma grasita del Del Tocino Ya padezco a Cierta persona Política que habla bien despacito ¿Verdad? Bueno, entonces vamos a ver Otra bolchecita Lo que no quiere es que se mezquemos ¿Ok? Bueno, para no cerrar el video Aquí también en un ladito Vamos a poner esto hasta acá Voy a echar Dos rebanadas de jamoncito Es que está muy chiquito Si no, si estuviera más grande Pues solo estaría uno Todo con el fin De que dore con el sabor del tocino A todo le vamos a dar el sabor del tocino ¿Ok? El jamón póngalo muy poquito Y lo van retirando Miren que rico se ve Ay papá ¿Verdad? Mi pollito yo creo que ya se calentó Retiro mi jamón Esto le doy otra vez la vueltecita Lo sigo dejando dorar Y retiro también mi pollito Porque no quiero que se fría Solo quería que se calentara Lo retiro todo, todo mi pollito Y sigo dejando Que se dore Ahí mi tocino Ay que rico Si hacen muchos Pues calculenle Esto que estoy haciendo Por la cantidad De no se Los tres Los cuatro Mi tocino se sigue friando Y entonces yo Voy a poner Mantequilla Aquí Mientras el set se Críe mi tocino Que ya bien Está soltando ya ahora Si toda su grasita Lo quiero dolorito Le voy a bajar El calor aquí A medio Le voy a poner Mis panes con la mantequilla Aquí mismo En la cazuelita Claro si tienen panes Más grandes Pues ocupen Un comalito Un sartén más grande Como nada más es para mí Pues Me alcanzo muy bien Vamos a darle Un ligero doradito Al pan Nada más Como estaba muy caliente Igual se me arrebata A ver La mantequilla Le da un sabor Que para qué les cuento Dejamos mi tocinito Que se siga armando Aquí Bueno Esto es lo que tenemos Que hacer Voy a dar otra vez La vuelta Para que es porque Quedo mantequilla Y quiero que se absorba Bien en mi pan Ay mi tocinito Miren Cuando ya empieza a quedar Tiesecito Mmm Pues cuando nos gusta Bueno Para no hacer largo el video Voy a hacer el otro pan Y pasamos a montarlo Va Listo Ya tengo mis panes Ahora sigue Que les ponga mayonesa A mí me gusta bastante La mayonesa Entonces Pongo la mayonesa Aquí en mi servilletita Pongo Una Dos Tiritas ¿Dónde está mi jamón? Mi jamón Que ya había frito Mmm Luego al otro pan Le vuelvo a poner Mayonesa Bastantita Como les dije Pongo así Pongo mi pollito Sin cantidades Las que nosotros creamos Que son Ay que rico ¿No? Como ven Y al privar el pollo Voy a poner Mi queso Dejenlo desempaco Lo veo De aquí De apurecer Para acá Voy a poner Mi quesito Y Todo está caliente Acuérdense Y Bueno Vamos a ponerla En este lado Mi última parte Aquí Se me olvidó decirles Déjenme buscarlos Porque no sé Donde están ahorita Mis palillos Es por ahí Mis palillos No se los habrán llevado Acá está Es que mis hijos No van a estar Vamos a clavar Los palillos Cuatro palillos Abajo Ay que rico se siente ¿Sí? Ay Espérame tantito Me faltó poner el condimento Bien mexicano Unos chilitos ¿Y ahora cómo se los pongo? Bueno No hay problema Cuando ya se parta Porque se debe de partir Voy con un cuchillito Se debe de partir En cuatro partes ¿Sí? Entonces Lo estoy haciendo aquí ya Porque Si se me desmonto Algo ya puedo tomar la foto Ahí voy Ahí voy Ahí voy Todo 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 truena aquí Riquísimo Ahí está el trocinito Tengo que llegar hasta el final Por acá Queda lo que no quiero Que me desmonte Para la foto Vamos a ver Vamos a ver si sí cortó Perfecto Sí cortó Bueno Entonces Voy a tomar la foto Yo creo que lo voy a poner así Ay qué rico Le voy a poner De adorno Un chilito Ahí ¿Cómo ven? Así Tomaré la foto Y regreso con ustedes Ok Ya tengo mi sandrijito Ya le tomé la foto Se me escurrió El caldito De los chiles El vinagrito Vamos a probarlo Les juro Le voy a meter El chilito aquí Se me hace agua En la boca Le quito el palillo Le tienen que poner Los palillos Para que Al partirlo No se deshaga A ver Vamos Está riquísimo Los sabores Todo está riquísimo Y pues sí Lo podemos Hasta vender Bueno Pues esto ha sido Todo por hoy Espero les haya gustado Mi rico sandwich Y nos vemos A la próxima Chaito Otra rica recetita Que les traigo Que queda riquísima La pueden acompañar También con lechuga Con jitomate Con lo que ustedes quieran Yo así la quise preparar Esta vez Y quedó Riquísimo Pues bueno Esto ha sido todo Nos vemos a la próxima Les mando un beso Y un fuerte abrazo Y feliz navidad A todos Hasta la próxima Chaito Chaito